bueno muy buenas aves para todos les voy a compartir los cuidados básicos de un bonsai listo nace este vídeo de preguntas frecuentes que me han hecho en el canal si sino que les cuento un caso me ha pasado dos o tres veces donde pues los clientes me contactan por mis redes sociales que pues los que me están viendo desde youtube mi cuenta de Instagram es Avellaneda 9681 donde pues yo recibo foticos y me pueden pues preguntar cosas pues que le pasen a sus bonsais y les puedo aclarar dudas también lo pueden hacer aquí en los comentarios por si necesitan alguna ayuda con mucho gusto listo entonces escogí pues preguntas frecuentes que me están haciendo y resulta que un cliente me contacta si y me pregunta que si yo tengo bonsai entonces pues lógicamente pues yo comercializo uno de los que yo tengo y llegué le envió unas foticos y toda esa cuestión pues le expliqué el tema cómo era y todo pero el cliente muy entusiasmado lo necesitaba era para una habitación si el cliente no tenía un espacio como tal pues para tener el bonsai entonces la recomendación que les doy o sea de cuidados básicos del bonsai si lo más importante es el espacio si o sea donde lo deben tener porque muchas veces puede pasar esto o sea que ustedes compran un bonsai o le regalan un bonsai y lo ponen en la sala entonces en la recomendación o sea la primera recomendación más importante es que debe tener corriente de viento si debe tener muy buenas muy buena luz si debe tener sol sol directo si es posible en el caso les cuento de mi experiencia yo los tengo en una terraza que tiene techo si y les da ahí donde están les da sol de la mañana más o menos unas dos tres horitas y les da sol de la tarde listo entonces requieren de muy buen sol porque debe tener este espacio así porque resulta que así es mismo va a ser el desarrollo si de sus raíces el desarrollo pues de su floración el desarrollo dependiendo del árbol que ustedes tengan si entonces esa es mi primera recomendación listo de cuidados básicos del bonsai lo segundo si es que lógicamente la mayoría de veces cuando obsequian si o compran un bonsai lo hacen en en supermercados o viveros si donde ellos vienen en materas de raquira como la que está aquí si que yo pues siempre recomiendo que no compren esas materas porque tiene un drenaje muy pequeñito si y lo que hace es siempre acumularse la humedad en la parte en estas esquinas de por acá si entonces que lo que pasa el cliente compra pues un bonsai en un supermercado o un almacén de cadena o en un vivero y lo primero que hacen es llevárselo y lo meten en el apartamento en una parte donde no le de corrientes de sol y lógicamente lo que puede suceder es que el árbol no se va a morir y lógicamente el cliente va a decir los bonsais son muy difíciles eso es difícil tenerlo pero resulta que para ustedes tener un bonsai deben es datearse muy bien esto entonces recomendación si les obsequian un bonsai averiguar qué especie es y asimismo investigar sobre la misma si compran un bonsai si la recomendación es investigar especies si para que ustedes así mismo tengan el criterio para escoger el árbol que necesitan y pues lógicamente puedan tenerlo mucho tiempo listo entonces ahí ya sería la primera no serían dos allí como tercera recomendación ya cuando ustedes se han documentado muy bien del árbol si porque la idea la idea es que ustedes al documentarse del tema de las especies que tengan así mismo ustedes tengan los cuidados en el árbol y pues el árbol lógicamente se va a formar muy bien y va a estar muy bien si lo otro muy importante son los cultivos sea el cultivo que ustedes le manejen al árbol ya que en los viveros si venden muchas veces los bonsai en en materita de estas así de ráquira y lo que pasa es que ellos lo siembran como es comercialización o sea es negocio ellos no le van a echar humos ellos no le van a si o sea no van a hacer un cultivo muy bueno sino lo que hacen casi siempre en todos los viveros o negocios es que digamos de un árbol como éste si sacan varios bonsai pequeñitos o sea arbolitos ni bonsai son sino son pre bonsai porque son pues más lo le echan un enraizante si lo meten en una matera y lo venden como un bonsai entonces la idea es que al ustedes estar documentados en cuanto a especies que vayan a comprar o de los que le hayan regalado la idea es que así mismo empiecen a trabajar el mismo porque es importante el sustrato o tierra que sea de buena composición si porque así mismo es el desarrollo del mismo cuál es la idea si ustedes compran o le regalan un bonsai si lo que deben hacer es dejarlo que el mismo lógicamente allí se acomode porque la mayoría de veces esos árboles los han sembrado hace muy poco tiempo entonces al ustedes trasplantar a un nuevo sustrato si puede suceder que se puede secar el árbol entonces lo que puede de allí más o menos un año que ustedes lo vean que tiene una evolución o sea que tiene brote nuevos ramas nuevas que tiene floración si es un árbol de flor si que ustedes vean un desarrollo positivo si ya después del año es que deben trasplantar el árbol listo porque lo que puede suceder es que ustedes se adelantan al trasplante pueden secar los árboles listo yo tengo un vídeo que que hoy unos tips para principiantes los invito pues a que lo miren en el canal donde pues yo doy las recomendaciones para principiantes listo entonces esos son como los cuidados básicos listo entonces primero las especies si es regalado pues estudiar la especie o si lo vas a comprar lo mismo lo que siempre digo que sean si los van a comprar que sean árboles que sean de su región listo de sus regiones para así sea mucho más fácil el proceso y ustedes aprenden y le cojan cariño al tema listo entonces les quería compartir este pequeño video recordarles que se suscriban a mi canal activen la campanita para que sean los primeros en recibir tips y dos que doy para los cuidados de los bonsai si es primera vez que me estás viendo en el canal tengo el trabajo de todos los arbolitos que tengo por acá atrás donde puedes aprender de este arte yo utilizo solo árboles de vivero o sea yo voy y busco en los viveros y así mismo los trabajo entonces te invito a que te suscribas a mi canal si de pronto sabes de alguien que necesite algo puedes compartir mis videos o mi video y si tienes alguna duda en cuanto al tema puedes consultarme en la cajita de comentarios y yo si todos los días reviso los comentarios y si necesitas de pronto que te ayude en algún proceso me puedes contactar y yo también presto eso entonces para recordarles siempre estudiar y practicar entonces estudien, practiquen esto es un arte de mucha paciencia ya que pues es un arte vivo o sea lo bonito del bonsai es que uno lo puede heredar o sea futuras generaciones entonces la idea es que le cuaden mucho cariño a este tema los invito también a que leen una vueltica al canal para que sepan más o menos los temas más comunes que hay en el bonsai lógicamente hay muchísimos temas muchísimos temas y mucha información en internet que le invito también a que le investiguen porque esto es muy chévere listo entonces quería compartir este pequeño video recuerden darle like suscribirse estudiar y practicar listo que estén muy bien y hasta luego gracias